Bienvenidos a otra velada más en valija de apócrifos esta noche con el gusto nuevamente de tener a Álvaro Ramírez acá que nos va a tratar un tema relevante, novedoso, donde se confluyen varios de los temas que él aquí ha tratado, tema de pasaportes a personas con herencia sefaradí y este mundo convulsionado que vivimos. Entonces muy precisa la charla de hoy y además le agradezco por la prontitud en que se prestó para pasar de la banca a la titular por otro cambio en la programación que teníamos el día de hoy. De paso próximo lunes ya comenzando Semana Santa tengo el gusto de tener también desde Medellín a Adriana Cooper con nosotros quien nos va a hablar sobre la fuerza de las historias en tiempos sensibles. Y aprovecho una vez para desearles a todos una feliz Semana Santa, una feliz y kosher Pesach a todos y acá seguiremos reunidos. Mi estimado Álvaro, el foro, el micrófono son todos suyos. Gracias por estar con nosotros. El micrófono está en mute. Hola Jack, ¿ya me escuchas? Divinamente y lo vemos perfecto. Gracias, Miguel. Gracias Jack por la invitación. Otra vez acá. Un gusto verlos a algunos. A Leonor que nos conocimos personalmente en Israel en el matrimonio de su nieta también. Bueno, yo quisiera juntar dos temas. La primera vez que escribí algo para la valija de apócrifos era sobre por qué nos llenamos de tantos cefarditas. Ya hablábamos del tema de la nacionalidad y cómo esto ha provocado, de la nacionalidad española, ha provocado una serie de investigaciones genealógicas que han sacado que en Colombia hay una gran cantidad de personas que tienen origen cefardil y muchas de esas personas están buscando activamente obtener la nacionalidad primero española. Hubo 28 mil colombianos que presentaron la nacionalidad española española. Y ahora la nacionalidad portuguesa pues se está pidiendo de manera masiva también. Los últimos números es que van en 80 mil. No solamente colombianos, pero ya hay 80 mil solicitudes de no judíos de la nacionalidad portuguesa. Esa fue la primera charla que di. Bueno, no fue la primera charla. Fue lo primero que escribí en la valija de apócrifos. Y lo último que hablé fue de la interferencia extranjera en América Latina y al final de la charla decía que lo que iba a pasar en Ucrania era lo más importante que iba a afectar a América Latina. Y de hecho, pues ya la charla de hoy, la confluencia de las dos. Cómo lo de Ucrania terminó afectando un montón de gente aquí en Colombia y en otros países que querían solicitar la nacionalidad portuguesa y en Israel y en todas partes. Y qué fue lo que pasó ahí. Y para los que no saben, digamos, Portugal decidió básicamente cerrar la puerta a los descendientes de los sefardíes para obtener la nacionalidad. No sé, voy a compartir la pantalla en una pequeña presentación. ¿Ahí están viendo? Está cargando. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, como todos ustedes saben, los gobiernos de España y el de Portugal decidieron que querían hacer una un acto, digamos, de mea culpa de lo que sucedió con la expulsión de los judíos desde España en 1492 y en Portugal en 1497. Y ambos países sacan una serie de normas, leyes, donde deciden que le van a otorgar la nacionalidad a los descendientes de estos judíos que fueron expulsados. O sea, le da la nacionalidad a los que se fueron, pero también le da la nacionalidad a los que fueron forzados a convertirse. Eso, digamos, que es muy importante porque hay mucha gente que cree que esta reforma se hicieron únicamente para los para los que fueron expulsados y que seguían la tradición judía y resulta que no. La ley establece que es para los dos, tanto para los que siguen siendo judíos como aquellos que fueron forzados a convertirse. Yo estoy en el segundo paquete que es entre los que fuimos forzados a convertirse y que somos los descendientes. Yo regresé al judaísmo, pero hay mucha gente que no lo ha hecho, pero igual, digamos, la opción les quedó abierta y empezaron a aparecer, pues, como digo, yo empezó a salir el cefardita del clóset que estuvo encerrado durante cinco siglos y prontamente todo el mundo empezó a descubrir que tenía un ancestro cefardita y empezaron a buscarlo de manera, como dije antes, muy activa y casi que desesperada, buscando el ancestro cefardita. Hay un momento en que en que la administración española, cuando crea la ley, dice que la ley va a ser vigente por tres años y que si el gobierno así lo dispone, lo puede prolongar un año más. En los tres primeros años no se presenta mucha gente, pero el último año ahí se disparan las solicitudes. Entonces, en España, al principio, todo el que llegaba, digamos, pidiendo que se aplicara la ley, con una prueba muy básica, muy sumaria, le estaban dando la nacionalidad, lo que hizo que algunos abogados tomaran, digamos, como esa posición flexible, como una puerta totalmente abierta a la nacionalidad y empezaron a hacerse muchas solicitudes, realmente sin ningún fundamento, pues porque se entendía que siempre la hacían a conceder. Sin embargo, digamos, ya el año pasado, por esta época, en el año pasado, el Ministerio de Justicia de España, la oficina que maneja el tema de las nacionalidades, empieza a ajustar un poco los criterios, se pone un poco más firme y decide que esos documentos, que esas solicitudes que están como mal sustentadas o que no tienen un soporte sólido, en particular, una certificación de la Federación de Comunidades de Justicia, de las comunidades judías españolas, los empieza a desechar. Y desecha de un solo, en un par de meses, saca 3.000 casos y los niega. Ya vemos entonces que, digamos, que la administración española empieza como a cerrar un poco las llaves y a volverse más exigente y, sobre todo, digamos, a tratar de cerrar algunas interpretaciones que hacían que la ley fuera como muy, muy abierta. España cierra, se presentan las solicitudes. Ahí en España todavía están represadas unas 100.000 solicitudes que están represadas y que van a salir algún día positiva o negativamente, no se sabe, pero ahí España está moviéndose con eso. Entonces, a las personas que no habían solicitado a la española y que les interesaba el tema, podían pedir a la portuguesa. Esta nacionalidad portuguesa pues empezó, empezó a volverse bastante popular, pero empezó también a haber problemas. Un poco lo mismo que pasó en España. De pronto, la administración empieza a decir, bueno, hay que hacer algunos ajustes, no podemos dejar entrar a todo el mundo, hay algo que no sabemos acá. Entonces, en algún momento la administración portuguesa el año pasado decide que hay que hacer algunos controles, sobre todo porque básicamente en Portugal, ¿cómo funciona? Hay dos comunidades judías. Esta es la comunidad de Oporto y la comunidad de Lisboa, que tienen un acuerdo con el gobierno, digamos, está reglamentado en la ley que esas comunidades son las que van a certificar el origen judío para efectos de aplicar la ley. Entonces, la comunidad de Oporto decide quedarse con todas las solicitudes de judíos. Entonces, todos los que son judíos tenían que ir a Oporto y todo el resto de solicitantes tenían que irse a Lisboa. Ellos, después de un proceso, cada comunidad estableció un proceso, después de un cierto proceso emitían un certificado y con ese certificado ya se iba uno al Ministerio de Justicia o se va todavía al Ministerio de Justicia a pedir la nacionalidad. Bueno, ¿qué pasaba? Que el Ministerio de Justicia dijo, bueno, esos certificados, a mí me llegan a alguien con un certificado, yo, digamos, puedo valorar si es original o no, si es un certificado que fue emitido efectivamente por esas entidades, pero no podía mirar más. No podía saber qué estaba detrás, no había forma de saber cómo estaba soportada la justicia, la solicitud. Entonces, digamos, la administración quería como tener un mayor control sobre eso y hay un tema, digamos, que sí es importante, es el tema de cómo se prueba el origen. Para los que no son judíos, la probada del origen es muy difícil, porque la única manera que se acepta es por una línea genealógica, soportada generación por generación. Entonces, en estas solicitudes hay que anexar registro civil por registro civil, partida de matrimonio, partida de autismo, hasta llegar al siglo XIV. Entonces, ya se pueden ustedes imaginar lo difícil que es, pero también, digamos, lo riguroso que es. En cambio, el tema de cómo se certificaba el origen sefardí de los judíos por la comunidad Oporto era mucho más etéreo. Así como el otro era muy riguroso, el de la comunidad de Portugal, de Oporto era mucho más etéreo. Es como yo le digo a los paises aquí porque no me entiende. Dice, pruébeme que usted es paisa. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para probar que usted es paisa? Dice, ¿cuántas arepas se come al día? ¿Cuántas veces come fríjoles a la semana? O sea, como es muy difícil, digamos, tener claro cuando alguien es, no, si comes fríjoles toda la semana, entonces ya puedo decir que es paisa o que no es paisa. Entonces, el tema también de saber quién es un judío sefardí. No que tenga la tradición sefardí, porque hay muchas personas que pueden tener una tradición sefardí, pero no tener un origen que venga de Portugal o de la península ibérica en general. Entonces, digamos que eso se volvió un poco más complicado. Y aparte de eso, digamos, aparece un poco la presión de la Unión Europea, que ustedes saben que cuando uno se vuelve portugués tiene una nacionalidad europea. Entonces, digamos, la Unión Europea de alguna manera quería meter la mano ahí y decirles, a mí no me gustan esos pasaportes que usted está casi que regalando. ¿Sí? Porque considera que es una manera de meter gente a Europa con un pasaporte dándole derechos de ciudadanos y que pueda afectar al resto de los países. Ustedes saben que el tema migratorio en Europa siempre es complicado. Y bueno, entonces digamos que la Unión Europea también empieza a ponerle un poco de presión al asunto. Y el gobierno, junto con otra gente, había venido discutiendo y se hicieron algunas reformas a la... Ya se venían, digamos, discutiendo reformas y se habían hecho unas reformas que se iban a aceptar para cambiar un poco los criterios de aceptación. Otro de los problemas que había es que Portugal no exigía ningún tipo de vinculación con Portugal. En España había que demostrar que se hablaba español. O sea, que habría que pasar una prueba del idioma. Y aparte de eso, había que pasar una prueba de conocimientos, digamos, de la cultura y de la institucionalidad española. En Portugal estaba muy abierto. Entonces ellos también dicen, bueno, hay que poner algún tipo de relación con Portugal porque nos está entrando gente que nunca ha puesto un pie en Portugal, que no habla portugués, que no sabe si Portugal es un reino o una república, que no sabe cuáles son las principales ciudades. Entonces esa discusión se da, todo el mundo más o menos llega a un acuerdo y empieza... Y hay un proyecto de ley que está por ahí. Sin embargo, viene el punto del conflicto en Ucrania, como diría Putin, de la operación especial en Ucrania. Y entonces obviamente todo el mundo se alborota. Esto se vuelve un tema súper político porque empiezan a aparecer cosas que ya se sabían, pero que se vuelven muy públicas. Sobre todo, digamos, el caso de Roman Abramovich. Roman Abramovich, ustedes seguramente todos han escuchado hablar de él, es un paisano muy rico y poderoso, muy cercano a Putin. O no sé qué tan cercano será Putin, pero por lo menos eso le alegan. Y en algún momento empieza esta operación de querer hacerle bullying a todo lo que se acerque a Putin o todo lo que tenga alguna influencia con Putin. Y se dan cuenta de que como Roman Abramovich es europeo, pues hay una cantidad de cosas que no le pueden hacer porque es europeo y como ciudadano tiene derechos que no le pueden quitar, que no se los quitarían ese europeo. Que si fuera de extranjero, entonces viene todo un tema. Tiene toda la discusión. Claro, vamos, ¿por qué Abramovich? Y ahí hay toda una discusión que se arma donde dicen Abramovich no es un judío de origen portugués. Empiezan a esculcar, dicen que finalmente Abramovich lo que hizo fue de alguna manera sobornar a la comunidad de Oporto para que le dieran ese permiso. Hablan de una donación de 3 millones de euros. La comunidad israelita dice, no, aquí lo único que pagó fueron 250 euros que valía la solicitud del certificado. Y empieza una discusión que termina con la detención del rabino de la comunidad israelita de Oporto. Ya cuando uno detiene a un rabino que está, digamos, ejerciendo este tipo de funciones casi públicas, pues uno ya se da cuenta que la cosa tomó otra dimensión. O sea, ya pasamos de la simple presión mediática a tomar medidas judiciales. Entonces el rabino de la comunidad de Oporto va a salir a Israel a un viaje, en el aeropuerto lo detienen, le quitan el pasaporte, le dicen, señor, usted no puede salir de acá, usted está en investigación. Se arma todo un tema mediático en Portugal y el presidente y el primer ministro salen a decir que el gobierno portugués va a tomar medidas drásticas para que esto no vuelva a suceder. Y en ese momento toman una serie de medidas. Primero las anuncian en la prensa, pero nadie sabía cuáles eran, porque se demoran en publicar cuáles son las medidas. Y finalmente el 18 de marzo aparece un decreto, que es el decreto 26, decreto ley 26 del 2022, que maneja, que cambia la cosa. Si quieren, para hablar un poco antes de pasar al siguiente tema, del tema de Abramovich, obviamente el rabino de Israel de Oporto sostiene pues que Abramovich es un judío cuya familia viene de Hamburgo y que tiene ascendencia sefardí y que por lo tanto él otorgó la cosa mirando la ley. Hace poco, hace como unos tres días, hubo un leak y se conoció la solicitud de la nacionalidad y pues digamos que las pruebas que se presentan en el expediente son muy circunstanciales, ¿no? Digamos, no hay nada que objetivamente pruebe de que el señor era sefardí. Decían, es que el apellido de la familia de él en yiddish quiere decir león y hay muchos apellidos león en España que eran judíos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el apellido de él en particular fuera sefardí. Dicen, es que él y en la, en, 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 en Hamburgo había un rabino de la comunidad que era sefardí y entonces él podía ser sefardí porque iba a esa comunidad, su familia. Digamos que hay un tema como bastante etéreo que va a dar como muchos problemas, pero el asunto es que al final el gobierno de Portugal decide, digamos, cerrar la puerta. Entonces, digamos que se inventan un requisito, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de mirar esto, qué fue lo que se inventaron. No, no, no quitaron la ley, sino que se inventaron un requisito que dice que aparte de demostrar, pues, que la persona es judía de nacimiento, de una tradición portuguesa, sefardí tiene que, tiene que demostrar dos requisitos adicionales que se inventan. Uno es, lo voy a leer, es que demuestre por algún medio la propiedad transmitida mortis causa de derechos reales sobre bienes inmuebles situados en Portugal y de otros derechos personales de disfrute o de participaciones en sociedades mercantiles o cooperativas domiciliadas en Portugal. Esa es una de las primeras opciones. O sea, se puede probar eso. O se puede probar viajes regulares a lo largo de la vida del solicitante a Portugal cuando tal es hecho de comerse en una conexión efectiva y duradera con el país. Entonces, si ustedes miran, antes que no se pedía ningún requisito, no se pedía ni siquiera hablar portugués o no se pedía nada, de un momento a otro dicen, no, tiene que haber viajado regularmente a lo largo de la vida. O sea, no que a partir de ahora viaje ni que haya venido dos veces a Portugal, sino que en toda su vida usted demuestre que ha estado viniendo a Portugal. Pero no solamente que estuvo de escala o que estuvo de vacaciones, sino que usted tuvo una conexión efectiva y duradera con el Portugal. Entonces, se inventan un criterio que no existe para ningún otro tipo de solicitudes, que es ese, que es bastante cumplir. Nosotros conocemos una persona que cumple con ese requisito de los clientes nuestros, pero nadie más cumple con ese requisito. Eso es un requisito ya difícil. Pero si este es difícil, el primero es casi imposible, porque primero lo que está diciendo es que uno tiene que haber heredado, no ni siquiera haber comprado ni ser el dueño, nada, lo tiene que haber heredado. O sea, que usted tiene, para poder solicitar la nacionalidad, usted tiene que demostrar que tiene una casa porque la heredó. Entonces, este requisito, en mi opinión, no solamente es ilegal, sino además es cínico. ¿Por qué? Ilegal, pues porque la ley portuguesa original no ponía ese tipo de requisitos y era mucho más abierta y tenía un espíritu, digamos, como de dejar que personas que no tuvieran un vínculo con Portugal se acercaran de nuevo a Portugal y crearan ese vínculo. Y cínico porque además el requisito que pone haber heredado, pues es una cosa totalmente sacada de los cabellos y si se sabe que los cefarditos fueron expulsados en el siglo XV. O sea, ¿quién puede heredar, quién puede demostrar que heredó una casa desde el siglo XV cuando los que se fueron les quitaron todo lo que tenían? O sea, es como, a mí la verdad hasta me molesta bastante el hecho de que hayan puesto ese requisito así en particular. ¿Por qué? Porque ya es casi que un insulto, tanto a la razón sino a la reparación histórica. Entonces, es un artículo, la verdad, que tiene mucha gente molesta, pues a nosotros nos tienen molestos. Y ya poco a poco han empezado a levantarse voces también en Portugal, donde la gente, digamos, está molesta porque ese requisito es totalmente absurdo. O sea, uno entiende que hubieran podido ponerse un poco más estrictos, pero ya inventarse un requisito de este nivel, pues es básicamente volver totalmente ineficaz la ley y ir totalmente en contra de la ley. Entonces, digamos que ya con eso está grave la cosa. Entonces, dicen, bueno, entonces ahora, ¿y a quién le aplica eso? Se volvió como la siguiente pregunta. ¿Y a quién le va a aplicar esto? Entonces, el decreto no es para nada claro y deja una interpretación, digamos, que es la que los abogados hemos querido como entender, como para pensar que todavía hay una posibilidad de que la solicitud se pueda presentar, pero no es tan claro. Entonces, básicamente, ese decreto, que apenas soy abogado, entonces voy a empezar a citar normas y decretos. Ese decreto dice que se aplica para los procesos pendientes a la fecha de su entrada en vigor. O sea, que el 15 de abril, que es cuando entra en vigencia este decreto, se aplica para los casos que estén pendientes. Ojo, no a los casos nuevos, no a los casos terminados, sino a los pendientes. A los pendientes, salvo lo que esté fundado en el apartado séptimo de la ley de nacionalidad, o sea, salvo para los cefardis. Entonces, digamos, dice, esto se aplica a partir del 15 de diciembre de abril para los procesos que estén abiertos, salvo para los cefardis. Entonces, después sigue otro artículo que, combinado los dos, es lo que no se entiende. Dice, en lo que corresponde al 24, que es la nacionalidad de los cefardis, este decreto entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a su publicación. Aunque la redacción no es muy clara, el sexto mes es septiembre y el primer día es el primero de septiembre. Entonces, muchas personas hemos querido entender de que las solicitudes que se presenten antes del primero de septiembre no van a tener que cumplir con el requisito absurdo, sino que se van a poder presentar. Pero la verdad es que aquí tampoco, en esa entrada en vigor, no dice a qué, a cuáles artículos, a qué proceso se aplica, si a los nuevos o a los que están en trámite. Y lo único que hay en trámite, lo único que es claro es que el artículo anterior habla de los procesos que están en trámite. Entonces, bueno, digamos que hay una discusión, todavía no se sabe cuál es la posición oficial y si va a aplicar o no, si no va a aplicar. Pero digamos que mucha gente se puede quedar por fuera en cualquiera de las dos aplicaciones y es hasta el primero de septiembre hay una posibilidad. Ahora, la cosa está un poquito más complicada porque con este tema del arresto del Rabino de Oporto, la comunidad de Oporto sacó un comunicado diciendo que no iba a coger más casos y que iba a dejar de expedir certificados porque no iba a colaborar con las autoridades portuguesas. Entonces, los judíos que estaban pidiendo ese certificado por Oporto, pues no se sabe muy bien qué va a pasar con eso. Lo más seguro es que la comunidad de Lisboa vaya a emitir esos certificados, pero todavía no es claro. Pero la misma entidad, digamos, de Lisboa tiene en este momento suspendido el estudio de los casos nuevos que le lleguen porque tampoco saben cómo aplica la ley. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se está pensando? Se está pensando en anular el decreto. Sin embargo, las normas en Portugal no dejan anular ese decreto tan fácilmente como en Colombia, que uno pone una tutela o una acción de constitucionalidad o una acción de nulidad. Cualquier ciudadano la puede poner. En Portugal el recurso a la anulación de las leyes está bastante limitado. Y de acuerdo a la Constitución, ese tipo de decreto ley solamente lo puede anular el Tribunal Constitucional y a ese Tribunal Constitucional solamente se le puede solicitar ciertas personas la anulidad de una ley. No cualquier ciudadano, sino el presidente de la república que no lo va a hacer, el primer ministro que no lo va a hacer, el presidente de la asamblea que no sabemos si lo va a hacer, el 10% de los miembros de la asamblea o el defensor del pueblo. Esas son las personas que tienen, digamos, la capacidad jurídica de solicitar una nulidad. Entonces, ahí estamos viendo a ver cómo nos inventamos algo para ver si se logra hacer que el defensor del pueblo de Portugal solicite la nulidad. Para eso sería importante el apoyo, digamos, de la comunidad judía en Portugal, pero digamos que como tiene un conflicto de intereses también puede ser un problema, pero digamos que lo apoyáramos todos y también apoyar desde aquí ese, 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 pues que el tema se tome en consideración y que la corte ojalá se lo sogre pronunciar. La comunidad de Lisboa ya ha dicho que va a tomar algunas medidas, sobre todo, digamos, reglamentar, pues, legislativas y que en la próxima legislatura va a hablar con los senadores y con los miembros de los diputados de la asamblea que son cercanos a ellos para tratar de cambiar la ley y hacer que eso se cambie. O sea, digamos que hay como una cierta incertidumbre de qué va a poder pasar con esto, pero lo que es claro es que antes del primero de septiembre no, no hay nada, digamos, que, que deje ver que no se va a aplicar ese decreto y que muchas de las personas que no solicitan la nacionalidad portuguesa no la van a poder solicitar. Bueno, pues eso es más o menos, más o menos lo que les quería contar, ¿no? A la gente, digamos, que, que está solicitando la nacionalidad o que no la ha certificado, o que no la ha solicitado y la piensa solicitar, pues que saquen el, el certificado lo más pronto. Tratar de presentar las solicitudes antes del primero de septiembre del dos mil veintidós, entender que estas solicitudes van a tener muchos más riesgos. Las nacionalidades que ya fueron concedidas en principio se mantienen, sin embargo, si ellos encuentran que, que la, que la nacionalidad fue otorgada mediante documentos que no eran válidos o haciéndole un fraude a la ley, se la pueden quitar. De hecho, lo que se están haciendo con, con Abramovich, le van a tratar de quitar la nacionalidad, o sea, que puede pasar. Pero además, como queda este ambiente de que la, de que la comunidad judía se prestó para un fraude, entonces casi que todos los certificados quedan como en entredicho, ¿no? Entonces se crea como un ambiente bastante tenso en el que se pueden quitar pasaportes. Pues en España, España quitó pasaportes a gente que ya se los había dado, mandaba a la Guardia Civil a recoger los pasaportes diciendo que eran dados de manera fraudulenta, o sea, que esto se puede prestar para problemas. Y una ley que, que en principio, una ley que en principio se hizo para, para reparar un daño, pues al final se está convirtiendo en otro daño nuevo. Y esa expectativa y, digamos, como buena voluntad que se creó con Portugal, pues de un momento a otro se desvanece, ¿no? Como dirían popularmente, lo que hicieron con las manos lo destruyeron con los pies. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o... Álvaro. Señor. El factor motivante de este chasco. ¿Es la corrupción? ¿Es Abramovich? ¿O es la guerra en Ucrania? ¿Qué le correspondió a Abramovich en este momento? Pues yo creo que fue una, una, una combinación de varias cosas. Una, una combinación de, de que ya se estaban dando cuenta que las solicitudes iban a ser bastante grandes, ¿no? O sea, que los descendientes, cuando sacaron esta ley yo creo que no esperaban tanta gente. No esperaban que aparecieran tantas personas. Y aparecieron bastantes. Entonces ya vimos que en España cuando les llegaron 128 mil solicitudes, ya como que, algo que les parecía como una, una ley como curiosa y que no se iba a aplicar, de pronto se, se asustan, ¿no? Entonces empiezan a tratar de ver cómo, cómo cierran esa llave que ellos mismos dejaron abierta. Entonces eso, digamos, explica una parte de la reforma que se esperaba. Por eso había una reforma en curso, porque ya había cosas. Entonces, segundo, yo no sé si Abramovich será sefardita. O sea, de hecho lo puede ser perfectamente. O sea, la posibilidad de que un judío arkenazi tenga un, 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 un ancestro sefardita, pues es toda, ¿no? No sé, mi, 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 mi esposa que es rusa de Uzbekistán se hizo el ADN y le salió que tenía sefardita. Dice si no se lo esperaba. O sea, ella esperaba todo menos el sefardita porque no, no sabía. O sea, que el hecho de que algún, que tenga un ancestro sefardita, pues, pues es, 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 es totalmente probable. El asunto es que no está probado de una manera sólida. Y hay mucha gente que se prestó como al juego de, de darle una evidencia que no era sólida. Y al rabino al final, algo que no era muy sólido, se lo, se lo avaló. Pero es por la dificultad misma del proceso. O sea, es muy difícil. Entonces, digamos, no creo, no sé si haya habido corrupción. O sea, yo no voy a hacer el que juzgue eso. Seguramente, pues, obviamente, cuando Abraham Abramovich llega a una comunidad en, en algún país, pues es el, es una persona que es, pues, digamos, demasiado importante como para dejar que pase desapercibido. Y cuando una persona está haciendo una solicitud de nacionalidad, yo me imagino que ellos se habrán puesto a preguntarse si la podían hacer o no la podían hacer. Pero digamos que Abramovich es el, como el, le dio una visibilidad excesiva a un proceso, ¿no? En el caso, porque si de pronto hubiera sido Jack Goldstein que presenta las mismas pruebas, de pronto lo hubieran podido pasar. Pero cuando es Abramovich, como que llama mucho la atención, como, 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 como diría en lenguaje paisa, se boleteó mucho, ¿no? Entonces, se, 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 se llamó demasiado la atención dándole la nacionalidad a una persona que no es evidente que se hace perdida. Ahora, hay unos casos que yo no entiendo porque empezaron a, había otro que decían, ah, es que, ¿cómo se llama? Du, Du, Dofi, algo, bueno, hay otro judío marroquí que vive en Suiza que es un gran millonario de las, de las telecomunicaciones que también se la dieron, la nacionalidad. Y también estaban armando escándalo que porque se la habían dado a él. Y yo digo, pero bueno, entonces, pero, o sea, si a un portugués le parece que un marroquí no tiene origen de cefarditas, pues ahí sí ya es otra cosa. Porque es que, pues, las posibilidades de que, si las posibilidades de que un ruso tenga un origen de cefarditas existen, casi que un marroquí es prácticamente seguro que tiene un origen cefardí. Entonces, y también quisieran hacer un escándalo. Entonces, yo dije en otra, en otra oportunidad que pude hablar de él también, dice, yo no entiendo realmente qué era lo que estaban buscando los, los portugueses. O sea, ellos sacaron esta ley diciendo que querían tener judíos de vuelta en su territorio, pero no les gustan. Si llegan muy ricos, no les gustan, ¿qué? Porque son muy ricos. Si llegan muy pobres, no les gusta. Si llegan azkenazis, no les gustan. Si llegan marroquíes, no les gusta tampoco. Si llegan colombianos, tampoco les gusta. O sea, como que no se entiende qué es lo que quieren. O sea, hay como un problema que ellos tienen. Y obviamente, pues cuando aparece el tema de la guerra en Ucrania y todo este efecto mediático y de, y de, y de, hay que tomar medidas, ¿no? Porque todo el mundo toma medidas ahora contra Rusia. O sea, el que, no, entonces ya, no sé. Entonces, si yo soy médico, digo, a partir de ahora, si llega un enfermo ruso, no lo va a atender porque es que es ruso. Y, no, o sea, desde que se politizó toda la economía, pues entonces, obviamente, Portugal fue y salió con, con estas medidas de alguna manera como para tratar de lavar su buen nombre y responder con, con una medida excesiva a una, a un efecto mediático y de, y de social media. Eso, eso es lo que yo veo. Es una, no es, no es un tema razonable. O sea, no es algo que se hubiera pensado en frío y que se hubiera tomado una decisión. Es un tema mediático, es un tema de, de, de dar una respuesta como, ah, yo le voy a cerrar la puerta a todos estos corruptos porque corrupto es Abramovich, porque es amigo de Putin. Y corruptos son todos los de la comunidad de Porto por darle el certificado al tipo. Y, ¿no? Y, y de ahí, y ahí, hay unas cosas bastante antisemitas que lee uno en la, en la prensa portuguesa como, exigiéndole al gobierno que hubiera hecho esto antes. Es, o sea, es un tema, es un tema, es un tema que no está resuelto. No sé si, si alguien pueda, tenga esa misma lectura. Yo, yo, no comparto, y no porque me haya ninguneado de esa manera tan vil aquí en mi espacio. ¿Cómo ninguneado? Pues que me dijo que yo no soy ningún Abramovich. Ah, bueno. No voy acá a pasar el trago amargo, calladito, humildemente. A ver, yo sí creo que el tema es la guerra en Ucrania y el ser cune oligarca. No creo que sea tema de pruebas de genealogía, porque aquí, y con todo respeto, me atreveré a opinar sin conocer los casos puntuales de cada uno de los aplicantes y ganadores a pasaporte español y portugués. Pero dudo inmensamente en esos linajes probados en la enorme mayoría de los casos. Yo creo que los que lo pueden probar fehacientemente son casos fortuitos. Existen posibilidades, probabilidades grandes de ser desentientes. Sí, pero probar los documentos no creo. Que sean temas de corrupción, pues eso es sabido que ha existido desde el momento que se creó la norma, como con cualquier norma. Esta no ha sido exenta a encontrar los motivantes para un pasaporte, cuando un pasaporte en Latinoamérica puede significar tantas salidas al caos que vivimos acá. Entonces, por ahí voy invalidando esos argumentos. Y tampoco que haya sido Abramovich en sí, porque, o inicialmente, en la medida en que él ya, o sea, el caso se dio cuando él ya había recibido su pasaporte. Eso implica un proceso y si se hubiera tratado de una figura de ese calibre, por las razones, qué sé yo, impositivas que uno puede imaginarse que motivan a un oligarca a tomar esas decisiones, pues lo hubieran hecho en el momento de la aplicación. Bueno, resulta que esto estalló cuando ya tenía pasaporte y la guerra estalló y había que sancionar oligarcas. Otros oligarcas rusos con pasaporte ruso, principalmente viviendo en Londres, otros en Nueva York, otros en Sunny Isles, en nuestra zona de influencia en Miami. Pero la enorme mayoría en Londres, pero la enorme mayoría en Londres y con pasaportes rusos. Y de repente este se coló a ser europeo y portugués y como había que boicotearlos a todos, pues este que era tan preeminente y tan figurativo, pues no lo iban a poder boicotear porque ya era europeo. Entonces había que desbaratar todo su proceso y luego desbaratarlo de una manera que no sonara a que con dedo lo estaban apuntando a él, sino que había toda una serie de procesos viciados y pues pasó lo que pasó. Esa es la interpretación de los hechos. Yo, yo digamos, quiero hacer como algunas precisiones a Abramovich. Digamos que hay un par de cosas como sospechosas del proceso de él. Hay como el proceso de Abramovich ya había llamado la atención de la. No fue algo que se descubrió ahora con las con las sanciones. O sea, ya desde hace un tiempo se sabía que a Abramovich le habían dado la nacionalidad. Y ya, digamos, desde hace un tiempo estaban presionando sobre todo la Unión Europea. Ya había estado como mencionando el tema de que, mire, usted le dio la nacionalidad a uno de estos oligarcas rusos. O sea, que el tema ya estaba como por ahí andando. No fue algo que surgió en el momento de la crisis de Ucrania, sino que en el momento de la crisis de Ucrania se, pues digamos, tomó todavía más relevancia y lo que antes, digamos, no hubiera podido tener la capacidad. Hubieron que tomar medidas con la crisis cuando empezaron a sancionar a los oligarcas. Ya se les había metido ese. Pero lo que digo es, si ellos hubieran querido a Abramovich, le hubieran podido quitar el pasaporte solo a él. O sea, ellos perfectamente pueden decir, y de hecho lo están haciendo y lo dijeron de frente desde el principio. O sea, a Abramovich le vamos a quitar el pasaporte porque todo lo que, todas esas otras medidas y este decreto y lo que les acabé de hablar no sirve para Abramovich. Eso es para la gente que se presente ahora. No le sirve a Abramovich. Entonces, esas medidas no son dirigidas a Abramovich, son dirigidas al resto de nosotros. Porque yo creo que es la forma prudente de hacerlo. No, ellos... No se va a echar de enemigo. No, la forma prudente de hacerlo no fue esa. Porque de hecho, digamos, si usted para sacar un decreto no tiene que meter a un rabino a la cárcel. Ellos metieron, bueno, no lo metieron a la cárcel, pero lo detuvieron. O sea, le dieron una orden de que no podía salir del país y que esté en investigación. Y eso no es porque hayan cambiado el... Eso no es porque ellos hayan... Porque cambiaron el decreto, entonces ahora podemos arrestar al rabino. Lo hicieron porque... Y hicieron una investigación criminal por fraude al proceso de obtención de la nacionalidad. Hay una cosa en ese proceso que es además que llama la atención, que dicen, es que le dieran el pasaporte solo en seis meses. Entonces, que la comunidad de Oporto le hubiera dado rápido el certificado, eso, digamos, tiene sus razones. Pero los seis meses que se tomó el Ministerio de Justicia, que normalmente se toma tres años y se lo dieran en tres, eso ya es un tema de los portugueses. O sea, algo pasó en Portugal, en el gobierno de Portugal que le dio ese pasaporte tan rápido. Y lo tercero que ellos se lavan las manos, porque se la lavan, es que nosotros como Ministerio de Justicia no podíamos mirar esa solicitud. O sea, si Oporto decía que era cefardita, nosotros no podíamos cuestionarlo y teníamos que darle... Estábamos obligados a darles el pasaporte. Que tampoco es cierto porque seguramente hubieran podido encontrar de alguna manera si hubieran querido los portugueses bloquearlo, desbloquearlo. Ahora, no solamente... Ahora se volvió todo un tema mediático. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Abraham Moritz. Ahora, en lo que tiene que ver con las líneas probadas, yo que he tenido como la oportunidad de estar metido en el tema a fondo, le digo que, o sea, la cantidad de líneas... O sea, de pronto, no sé, ustedes por ejemplo cogen los paisas, que son los que más han solicitado la nacionalidad portuguesa. Todos la piden porque descienden de uno solo, que se llama Palencia. Casado con una familia que se sabe que eran judíos porque está perfectamente documentado que eran judíos. O sea, toda esta gente que usted está viendo no es que vinieran de 85 mil familias, no. Todos vienen de uno solo, todos demuestran de que vienen de esa persona. Lo que pasa es que la sociedad paisa es bastante endogámica. Y todos descienden de esa persona porque todos son primos. Usted coge a todos los paisas, casi que usted coge un paisa, y usted sabe que le va a encontrar esa familia porque todos son primos. 500 años todos pueden tener un tatarabuelo sefaradí. Claro, ahora, y por eso, pero como la ley solo pide que usted demuestre uno, no tiene que demostrar que todos eran sefaradís. Exacto. Entonces, digamos que... Plausible es, obvio. ¿Ah? Plausible es, claramente. Le cuento para entrar en fábulas y leyendas. Pues el caso mío, ¿eh? Yo soy Goldstein. Aquí está mi prima Diana Reutemann, desde New Jersey también. Por el lado Goldstein, o sea, nos podemos devolver mil años, seremos todos Ashkenazin de Shtetl. Pero por el lado materno, no estrictamente. En la familia corrió el cuento, corría el cuento, de que teníamos un antecesor de apellido Cardoso, que llegó de Alsacia, por allá en las épocas de la Revolución Francesa, y se asentó en la Galicia polaca y ucraniana de hoy, en Leviv, donde vemos noticias todos los días, la zona no bombardeada de Ucrania. Pues yo me fui a buscar ancestro en cuantas bibliotecas y bases de datos pude encontrar. Los mormones ahí en Salt Lake City, por ejemplo, tenían una base de datos fenomenal de las comunidades judías de Alsacia y Lorena de 1770, 1780, 1790, Cardosos, pero no hubo una línea que pudiera probar que algún Cardoso llegó y se hizo a la familia Hausmann-Golf, lo que fuera. No hay esa prueba, pero lo que sí hay en el mundo, digamos, de esa Galicia, son comunidades claras, bien documentadas, de ese Faradín que hace 500 años, se asentaron en esa zona y naturalizaron sus apellidos. Entonces, sí es muy factible, es probable, 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 probable que alguien con un apellido estilo Abramovich pueda haber sido descendiente de un señor Abraham Senior, y entonces sus descendientes fueron Abramovich, y eso sí está muy documentado. Los descendientes de Abraham Senior se volvieron de apellido coronel, Por ejemplo, Hamburgo, Hamburgo fue una comunidad sefaradita, no ashkenazí, sino sefaradita. Uno va al cementerio de Altona, que es el monumento de la UNESCO, y uno ve esas tumbas fabulosas, incluso de piratas, con calavera y dos huesos, y apellidos de los mismos que hay aquí en el Caribe. Y hubo gente, sefaradín, que migraron de Hamburgo a Lituania. Entonces, en Lituania, que es la cuna del rabinismo ortodoxo, por excelencia, pues, ahí hay gente que, pues, con el tiempo, se volvieron ashkenazín rituales, pero 500 años atrás sí eran sefaradímides, o hay bases de datos, hay websites, hay libros, eso está bien documentado. No sabré el caso puntual de Abramovich, pero, o sea, ciencia ficción no es. No, 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 no. Eso sí. Sí, es que justamente, digamos, lo que acabas de mencionar es absolutamente cierto, y por eso yo le decía, las posibilidades de que sea cierto son todas, porque la movilidad entre la comunidad de Amsterdam, la comunidad de Hamburgo, y otras comunidades donde los sefaradís se mezclaron, pues es total, digamos lo que, pero está como en el rango de las probabilidades, ¿sí? O sea, y los documentos que él presenta, lo plantean como una probabilidad, pero no como una certeza. Exactamente, eso es lo que seguramente es. Entonces, digamos, eso es lo que van a tratar de alegar, de que no hay una certeza, y de que justamente, y lo decía yo, para el tema de los judíos es más difícil, porque esa certeza es más, es más así como tú, yo tengo una mención de que había un familiar, de familia Cardoso, que viene de esta región, y yo efectivamente encontré que en esa región llegaron cefarditas, y que puede haber pronto, hay una familia Cardoso, pero digamos el vínculo demostrable entre uno y el otro, no es tan fuerte. Exactamente. Entonces, claro, eso se va a prestar para muchas discusiones, y seguramente le van a quitar el pasaporte a él, no porque, porque no se lo merezca, sino porque se lo quieren quitar. Porque es el chicharrón de la guerra ahora. Porque es el chicharrón de la guerra. Para mí ese es el tema. Que no estuviéramos en guerra, él tendría su pasaporte. Porque así como no, 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 o sea, hoy pueden alegar que, uy, si estaban discutiendo, y que en el seno de la Unión Europea, en, qué sé yo, en chismes de pasillo, dijeron, uy, cómo hicieron ustedes los portugueses para dejarse meter ese gol, y demás, pero, pero nadie se pisa manguera si lo hubieran dejado pasar tranquilito. Pero a la hora de tener que sancionar a toda esta, esta gente de Rancio Abolengo, tener a alguien que se les volvió portugués, ¿no? Traído de los cabellos. Porque que un ruso diga que es portugués, pues, sí, es eso. Aquí en, en valija de apócrifos sabemos que, que el, el chance histórico existe, pero, para quienes le, leen prensa, es la quinta pata del gato, ¿no? Bueno, ahora la, la, la cosa es que igual cerraron la puerta, entonces no sé si, dentro de la gente que se haya quedado por fuera, hay algunos que quieran todavía como, ayudar a la causa, defender de que, que, que Portugal recapacite un poco de, de esa barbaridad que hizo de pedir, heredar una casa, que, que independiente de la. Es un comprasentido. Sí, sí, es cinismo, pues, es, es algo que no tiene ni pies ni cabeza, entonces mirar a ver qué se puede hacer, para tratar de que ellos cambien su ley, que pongan algunos requisitos un poco más estrictos, pero que no, que, o, o que la quiten, si la quieren quitar, que la quiten, o sea, es un país soberano, ellos deciden si a quién le dan la nacionalidad, y si la quieren quitar, que la quiten, pero que no lo hagan de esa manera, tan poco, elegante. Comentarios, queridos todos. Perdón la expresión, bueno, mi nombre es Lina, es decir, pues, la verdad, suena como, como poco fino, ¿no? Como, 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 sí, poco elegante, la verdad, todos esos requerimientos. Yo estaba haciendo mi proceso de jardín por, por Portugal, y pues, hasta ahora, como que, no, no, no me han hecho oficialmente ningún comentario, lo mío está relativamente nuevo, pero, pero sí se queda uno como con ese sin sabor, ¿no? Como con la ilusión y el baldado de agua posterior, poco como ese tema, pero, la verdad, veremos, ¿no? O sea, ojalá que esto nos lleve a todos a un feliz término, pero, pues, la verdad, ni idea para dónde vamos, la verdad, no sé. Mucha gente lo recibió como tú, Lina, o sea, es un baldado de agua fría, porque, como decía Jack, o sea, sobre todo el periodo que se está viviendo en Colombia, ya de incertidumbre política con, con, con que se cree que un gobierno de extrema izquierda va a subir, pues, mucha gente tenía como su plan B, poder emigrar a otro país y, y poderse ir en caso de que la situación se pusiera en mala. Yo, yo no creo que sea el pasaporte para el inmigrante desesperado, sin trabajo, sin plata, sino es para el inmigrante que tiene recursos para invertir y quiere planificar un poco las cosas que no se quiere ir. O sea, la mayoría de la gente que está pidiendo esto, pues, ahora muchos jóvenes que sí quieran irse, pero la mayoría es gente grande, seria, que tiene sus vidas muy establecidas en Colombia y que se crearon esa expectativa y, y de pronto le echan ese baldado de agua fría, pues, todo el mundo queda como aburrido y, y bueno, ha sido bastante, bastante impactante para muchas personas. Y, aquí atando cabos, con lo que fue la charla suya de la vez pasada sobre injerencia extranjera en América Latina. Pues, hace tres meses cuando la dio, podíamos pensar muchas cosas, pero quizá no, digamos, el efecto sobre los pasaportes portugueses, ¿no? pero ya que habla de inestabilidad política en época preelectoral, ¿eh? Yo sí apuesto un billete duro a que no la van a cobrar. O sea, si Putin fue capaz de sabotear las elecciones en Estados Unidos dos veces, pues, no le va a temblar la mano como ya tenemos acá en, en prensa las últimas semanas injerencias de, de espías y demás, ¿eh? Una Colombia que ha salido a atacar visceralmente a Rusia, que subió de estatus a asociado especial de la OTAN. Pues, Dios ya ha puesto un billete largo aquí. Putin debe estar diciéndole a sus asesores, bueno, cinco de estos fulanos se me dedican en exclusiva a hackear el proceso electoral en Colombia para que suba a Petro. Si me pregunta a mí, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de señalar. Yo creo que el gobierno colombiano, además, Duque se apresuró mucho a asentar una posición como proamericana. Pues, digamos que yo algo que descubrí, digamos, de la visita de Duque a, a Washington cuando estuvo reunido con Biden y que miraba a Biden con unos ojos como el niño que vea por primera vez a Mickey Mouse en Disney. En ese momento lo que descubrí es que finalmente Duque no es ni siquiera el centro democrático. Él nunca fue el centro democrático. Él lo que es, es un demócrata, es un miembro del partido demócrata que vive en Colombia y que preside este país como las políticas exactamente como cualquier demócrata. Dentro de esas, digamos, apoyar ciegamente a Biden. Y yo creo que la diplomacia colombiana hubiera podido jugar un poco más inteligente como lo jugó la mexicana y la brasilera. Que, que de alguna manera, pues condenan el hecho porque pues no se puede tampoco dejar pasar por desapercibido, pero hacerlo en unos términos bastante menos fuertes y, y digamos, tampoco, tampoco seguirle mucho juego a los gringos. Afortunadamente no estamos en la lista de países no gratos para Rusia, porque puso una serie de países, sacó una lista de... Derechosamente no estamos todavía en esa lista. Sí, en esa, en esa lista no estamos. Entonces, digamos que esperemos que, que de alguna manera, si Colombia en la diplomacia jugara a, 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 a entender que el mundo ya no es un, unidad, pues manejado solamente por los Estados Unidos, sino que hay diferentes potencias mundiales y que hay que tener buenas relaciones con todos, pues de pronto podríamos sacar un mejor provecho de esta situación. Aarón y después Germán. Yo lo que quería anotar sobre el asunto portugués, si a mí se me hace que hay una especie de acuerdo también con España, porque España también está interrumpiendo el proceso, si no es una cosa de ahora, porque cuántos Efraín pueden tener más los portugueses que los españoles. Y yo creo que España, por ejemplo, que yo sepa, está, o ya cerró las puertas. Entonces, simplemente Portugal, yo creo que, se pusieron un poco de acuerdo, para frenar el asunto, porque a mí se me hace que también han abusado, también en España, de que, que mire, yo tengo una bisabuela, que posiblemente era separadí, no sé cómo lo demuestran, pero, pero España está cerrando, o cerró ya las puertas. Solo quería hacer esa observación. Gracias. Germán. Perdón, perdón, perdón. No, perdón, para como España cerró la puerta, pero digamos que era una, era una puerta que ya venía con una fecha de cierre. Vamos, la ley española no fue una ley abierta para toda la, digamos, que quedaba vigente de por siempre, sino venía directamente, decía que se iba a aplicar tres años y se podía prolongar un cuarto año. Entonces, digamos, desde que se diseñó la ley, venía con una fecha de, de, de cerradura. Y efectivamente, digamos, en España hubo algunos abusos. Había gente ni siquiera con que yo creo, o sea, yo llegaba y decía, soy, no sé, cualquiera de mis apellidos, Castro. Entonces, ah, sí, Castro, eso es judío. Yo tengo aquí un informe que dice que el apellido Castro es un apellido judío y usted tiene, su mamá es Castro, entonces entra. Y gente la dejaron, le dieron la nacionalidad con esos papeles. Obviamente, España dejó de aceptar ese tipo de certificados, porque había otra, había otra cosa que se inventaron para España, que era el certificado de familia, entonces, más una certificación de una comunidad judía. Entonces, una comunidad en Nuevo México se prestó para certificar que todo el mundo era de origen sefardí. Entonces, hay una comunidad en Nuevo México que le, usted es Castro, vive en Colombia, nunca ha puesto un pie en Nuevo México, pero el rabino de Nuevo México dice que usted sefardí. Entonces, digamos que sí hubo fraudes, hubo fraudes, sobre todo promovidos por los, por los abogados que, que trataran de meter a mucha gente en ese, en ese cuento. España lo cerró, entonces España ya ha estado un poco más estricta con los expedientes, y Portugal no, cuando diseñaron la ley la dejaron mucho más abierta, era mucho más amplia, mucho más fácil de, de, de adquirir la nacionalidad portuguesa, hasta que se dieron cuenta también de pronto que, que esa, es, el hueco estaba muy grande y lo han querido cerrar. Entonces, lo que dije al principio de la charla que tal vez no estabas tú, es como, está bien que hayan querido ajustar un poco la puerta, está bien que hayan querido cerrar el chorro, incluso me parece que está bien que la quieran cerrar totalmente, pero la manera como lo hicieron es poco decorosa. Bueno, pero habiendo sido España el precursor del asunto, era de esperarse que Portugal siguiera el paso. A mí se me hace que eso es un proceso lógico. Sí, yo siempre les decía a la gente, a las personas que me preguntan, dice, seguro que lo van a cerrar, porque ningún país le puede estar dando la nacionalidad a gente que tampoco tiene ningún vínculo con él. Y yo siempre les preguntaba a todos los, porque decían, no, es que tenemos el derecho a que nos den la nacionalidad, es nuestro derecho. Digo, no, a ver, dígame usted el nombre del rey de Portugal. Entonces, no, no, ni idea, ¿cómo se llama el rey? Dígame cuál es el... El último Pedro I. No, por eso, pero tú que eres un tipo informado, Portugal no tiene rey, pero ni siquiera lo saben, porque es una república, pero la gente no sabe. Les preguntaba, dígame cuál es el puerto más importante de Portugal sobre el Mediterráneo. Tampoco, pues ninguno, porque no tiene costa sobre el Mediterráneo. Entonces, digamos, lo que yo les quería demostrar era que no tenían derecho a nada, o sea, que realmente no tienen ningún vínculo con Portugal, y que si Portugal no les quiere dar la nacionalidad, pues es que no tiene por qué dárselas para empezar. ¿Sí? Pero bueno, eso se cerró, y si de pronto la vuelven a abrir un poquito mejor, va a estar igual con mucha limitación, yo creo. Es que para mí la fiebre del sefardismo, también aún entre nosotros, se está volviendo exagerada. Ahora todo el mundo es sefardí, y ahora a propósito de eso, hay una gran controversia precisamente con lo de Cristóbal Colón. La mayoría de los historiadores dicen que no era judío. Había un gran estudio genético que iban a dar, y supuestamente los resultados los daban en noviembre del año pasado, pero nunca supe qué pasó con esa. Germán. Gracias, ya, buenas noches, un cordial saludo. Una pregunta, dos preguntas, perdón, para el doctor Alberto, usted sabe cuál el espíritu de la ley en cada país, tanto en España como en Portugal, y la segunda, si sabe a ciencia cierta, quiénes la impulsaron, si fueron realmente judíos en cada país que impulsaron esa ley, o fueron personas comunes. Pues, lo que dicen los preámbulos y las notas, digamos, de prensa, y lo que dicen las leyes, es que se hizo con un ánimo de reparación, ¿no? Hay un discurso que está en YouTube muy bonito, donde el rey de España dice que espera que sus judíos vuelvan a España, que fue el peor error de la historia española fue haber expulsado a los judíos, y que dice, y vuelvan que los hemos extrañado, ¿no? Esas son las palabras del rey, digamos, hay un tema de un acto de reparación, y también, digamos, un tema demográfico, ¿no? En últimas, por más que ustedes aleguen de que todo el mundo es sefardí, en realidad los que han logrado demostrar esto es una élite, o sea, los que obtuvieron la nacionalidad española era, es básicamente la élite colombiana, ¿no? Primero por costos, porque era un proceso muy caro, ¿de qué se ríe? Es un tema de élites. Es un tema de élites. O sea, los que obtuvieron la nacionalidad, o sea, y dentro de las élites, los más pinchados van a ser los, los que obtuvieron la nacionalidad en España, porque eran los que iban más, los que les costó más dinero, los que tuvieron que viajar, y después vienen los de Portugal, donde se pudieron meter como la segunda tanda, pero, pero es un, es un tema, es un tema de élite, o sea que, digamos, inmigratorio. En mi opinión, los portugueses y los, así reciban un montón de gente que ustedes consideran que no son cefardís de verdad, y que históricamente solamente puede que tenga el 0,0001% de cefardí, igual va a ser buena gente que va a llegar a esos países que tienen un problema demográfico. O sea, Portugal tiene un problema demográfico que es cierto, o sea, Portugal es un país de los que más está envejeciendo, tiene una tasa de natalidad bajísima, y tiene una tasa de migración negativa, o sea, la gente se va de Portugal, porque Portugal no es un país de oportunidades. Portugal se ha vuelto ahora una especie de paraíso fiscal en Europa, justamente con el ánimo de atraer personas. Entonces, a Portugal, así se metieran un millón de colombianos allá o de hispanos por el tema cefardí, no les hace daño tenerlos, porque es gente, en general es gente preparada, gente educada, gente trabajadora, por lo menos, no digo que todos los colombianos, pero por lo menos esta tanda que yo he visto, toda vez gente, digamos, que podría ser positiva para estos países. Pero bueno, les digo, la política migratoria europea ha sido muy complicada, porque ellos no tienen una política clara. ellos en general en Europa, de diferencia de Estados Unidos o de Canadá, por ejemplo, Canadá es el ejemplo de un país que tiene una política migratoria, donde ellos saben qué es lo que quieren, y van y los buscan y se los traen. ¿No? Entonces, como decía un amigo mío, en Canadá quieren que todo el mundo sea educado, no es porque los van a poner en una posición alta, sino porque quieren que el tipo que recoja su basura sea un tipo educado. Entonces, los europeos, no, ellos han tenido más bien una migración que no saben como ligar a razones históricas y ligar a razones humanitarias. Entonces, si usted es un tipo muy preparado y muy rico en Europa, le van a cerrar la puerta, pero se llega pidiendo limosna en una balsa y eso se la van a abrir. Ese es como un tema ahí de la política migratoria europea que no es muy clara. ¿Otros comentarios, preguntas? Muy bien. Entonces, concluimos esta deliciosa velada. Álvaro, muchísimas gracias. Lo esperamos nuevamente acá con otro tema de interés contemporáneo. A todos les deseo felices fiestas y nos vemos de hoy en ocho. También transmitiendo desde Medellín con Adriana Cooper para hablarnos de la fuerza de las historias en tiempos sensibles. A todos muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Jack. Álvaro, un abrazo. Y me encantó volverte a ver. Álvaro, Álvaro. Muchas gracias, Jack. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. Gracias a todos. Saludos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.